Con la participación de la Policía Nacional en el municipio de Zipaquirá, se llevó a cabo la reunión que tenía programada el concejal Fabián Rojas con la comunidad zipaquireña para evitar el hurto de las bicicletas. Hoy estamos al portal ya de iniciar una reunión, celebramos la presencia del capitán comandante de estación que hoy ha venido a esta reunión a escuchar a los ciudadanos. También debemos poner de nuestra parte los ciudadanos para que la policía haga lo propio y reciba la información precisa del modus operandi de estos delincuentes que han hecho lo suyo en los últimos días, en las últimas semanas. En lo que llevamos del año ya llevamos más de casi 10 bicicletas robadas en el municipio y esto no lo podemos seguir permitiendo que pase en nuestra ciudad. Por eso mismo he tomado la iniciativa como concejal de la ciudad para que esta problemática, este flagelo que le preocupa a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que salen en sus bicicletas a entrenar. Sabemos que aquí hay jóvenes que entrenan todos los días para esas competiciones a nivel departamental, a nivel nacional y aquellos otros que utilizan la bicicleta para movilizarse a sus casas, a sus trabajos y demás como medio de vida, de transporte, generando pues alguna platica para sus familias y demás, lo hacen en bicicleta. Y vemos como estas personas se han visto perjudicadas y todos los que nos movilizamos en bicicleta tenemos una desconfianza por salir a las calles de la ciudad. Esto se ha venido acrecentando y lo que hoy queremos es escuchar a los ciudadanos para que la policía esté atenta y podamos articular entre los ciudadanos y las autoridades de policía para contrarrestar esta problemática. Hoy se ha invitado a los ciudadanos por las redes sociales, a la policía nacional que hace presencia, estaré pues yo como concejal de la ciudad y la idea es que entre ciudadanos y autoridades de policía lo hagamos. Esto también ya tiene conocimiento el secretario de gobierno, él lamentablemente pues me pidió excusas de no estar en esta reunión porque en este mismo momento hay una mesa de trabajo del tema del plan de desarrollo en el barrio San Miguel. Por eso mismo él no hace presencia, pero él está muy atento a esta situación. El concejal Fabián Rojas, quien fue quien tomó la iniciativa para realizar esta reunión con la Policía Nacional y evitar más robos de bicicleta en nuestro municipio, también da recomendaciones a los hipaquireños de estar atentos con personas sospechosas en la ciudad. Bueno, yo lo que creo es que lo primero que debemos hacer es desconfiar, es salir en las calles en nuestras bicicletas y desconfiar de quien nos pare y nos eche los cuentos porque ese es el modus operandi. Hay dos personajes o tres personajes que le echan un cuento reforzado a las personas que se movilizan en bicicleta, les hablan de unas salidas, les hablan de los uniformes, de los cascos y demás y déjenme dar una vuelta en su bicicleta. Quienes lo hacen van vestidos con los elementos de un ciclista, con su casco, con los uniformes de ciclista y que desconfíen de esas personas. Yo lo que creo es que lo que debemos es recuperar una percepción de seguridad en el municipio y hoy lo que debemos lograr es que la policía conozca el modus operandi y que los ciudadanos conozcan también cómo operan estos delincuentes para que lo tengan presente día a día. Lo otro que quiero mencionar es que nosotros los ciudadanos que nos movilizamos en bicicleta debemos salir por las calles de la ciudad tranquilos. Ese es el éxito de esta reunión, es buscar la tranquilidad cuando nos movilicemos en bicicleta y por eso mismo hoy la idea es que de esto salga una conclusión y que le pueda servir mucho esa información a la Policía Nacional. El comandante de Estación de Policía del municipio de Zipaquira, el capitán Diego Urrea, habla acerca de nuevas estrategias con la ciudadanía para contrarrestar este delito de hurto de bicicletas. Lo que se trata es de generar estrategias con la misma ciudadanía porque pues debemos tener en cuenta que el trabajo de seguridad tiene que ser un binomio, policía y ciudadanía para poder contrarrestar algún delito en especial, en este caso lo que tiene que ver con el tema de hurto de bicicletas. Pues lo que queremos hacer es, de parte del comando de policía, es escuchar a la ciudadanía, saber, digamos exactamente, algunos insumos que nos puedan llevar a detectar o a desarticular alguna red o algunas, digámoslo así, algunas personas que estén dedicadas al tema de hurto de bicicletas y pues poder mitigar todos esos actos delictivos aquí en la ciudad, ya que pues la mayoría de gente en la ciudad utiliza este medio de transporte para poder desplazarse a sus distintos lugares de origen. Asimismo, habla acerca de lo que se ha hecho por parte de la policía frente a este delito y que se ha evidenciado. Lo que se ha hecho realmente por parte de las patrullas del cuadrante y las patrullas de vigilancia ha sido, digamos, dentro de sus labores de prevención y control en los distintos barrios, ha podido judicializar a algunas personas por el tema del hurto de bicicletas. Pero igualmente también nosotros como policía hemos podido evidenciar que existe por parte de la ciudadanía cierto descuido con sus bicicletas porque también hemos podido recuperar bicicletas que dejan en total abandono. Es así como esta semana, por lo menos esta semana que pasó, referenciando, hemos encontrado cinco bicicletas abandonadas que hasta el momento no les ha parecido dueño ninguno. Entonces, pues, precisamente de eso se tratan estos espacios para poder, digamos, atender sí las solicitudes que tenga la ciudadanía pero también dar algunas recomendaciones con el tema del uso de las bicicletas. El capitán Urrea hace un llamado a toda la comunidad que utiliza este medio de transporte para que estén atentas en la ciudad frente a personas inescrupulosas o sospechosas que realizan este delito. Realmente hemos tenido un flagelo en el centro de la ciudad más que todo pero, pues, como bien he sabido, la oportunidad es al ladrón. Y si seguimos dando, como se dice coloquialmente, la papaya para que nos cometan estos actos de hurto, pues, obviamente esto va a seguir en incremento y no vamos a poder tener ninguna solución al respecto. La invitación principalmente es a que generemos esa autoconciencia de cuidado de nuestros elementos, de las cosas que nos cuestan en algún momento porque, pues, el cambio y la, digamos, la evolución en temas de ciudadanía y en temas de convivencia y seguridad ciudadana ha sido muy drástico y, pues, estamos en una ciudad donde, pues, si dejamos una bicicleta abandonada, si dejamos una bicicleta en cierto sitio, pues, ya no va a ser como en tiempos de otra hora que se dejaban los vehículos y puedan desaparecerse una hora, dos horas y ahí mismo estaban, no, ya, digamos que esto ha sido una evolución del delito y la oportunidad es al ladrón, que es lo que más nos está afectando en el tema del hurto de las bicicletas especialmente.